¡Suscríbete! 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 Es como un simple asajo a los chicos que salen de la cueva que nos van a brindar unas imágenes hermosas para que toda la gente lo vea, ¿no? Entonces nosotros tratamos de asajarlo con unas botanitas a la salida de la cueva ¡Suscríbete! 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 Lo lindo de esto también es que conoces gente y regas un grado de confianza con tus compañeros de buceo que creo que hay muy pocas actividades que le pueden dar Básicamente estás entrando en una persona con la que confías a muerte Hay gente con la que sinceramente no me atrevería a entrar a una cueva o bucear Normalmente puedo solucionar mi problema solo, pero en el último caso pues no Me hará falta que o dices reacciones bien y bajarme la vida Que ahí ya hablamos de que salgaste la vida Es saber que esa gente sé que va a reaccionar correctamente y lo va a hacer Que luego es muy fácil decir, no, yo te salvo Pero en situaciones de estrés, que es mucha tensión en esos momentos Que uno se queda sin aire, que tú decías tú, yo también estoy mal Mucha gente decía, pues lo siento mucho, aquí te quedas porque yo me salgo yo mismo Y hay otros que dirían, pues ok, compartimos mi aire y tenemos aire, los dos nos salvamos No solamente uno, es confiar en eso Hay gente que se mete sin esa experiencia y desgraciadamente pues gente que tiene accidentes Todas las líneas de caverna que pasan cerca de la línea de cueva tienes un alén debajo del agua que dice así Cuidado, no vayas más adelante, te vas a morir Así de claro, muy agresivo para que la gente se quede así como, uff, eso va en serio Diciendo, pues si no tienes el equipo, no tienes el entrenamiento, no te metas que te vas a morir Y hay más de 300 buceos que se han muerto en lugares como este, incluyendo estructuras de buceo Share, 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 pillar, ruiscar, ruiscar, ruiscar Vale Kira Kira A Mujeres planos de afuera ¿Por qué la elección? Por gusto en realidad, no es por otra cosa, por el estilo de vida, por la elección y estilo de vida, seguro que no es por dinero, por disfrutar todos los días de algo que te encanta hacer Y además la gente que conoces en el camino es algo de honrosas elecciones El amor a la actividad en sí también, especialmente el lugar que es una maravilla Como decíamos antes, a lo mejor sentiste tú como Jana Jones descubriendo un lugar y dices, ese es mío Y el amor a toda la parte técnica que está alrededor es un gozo realmente particular Nos pasamos horas de vez en cuando, o sea, gente entra a casa y preparamos un regulador y lo abrimos Seguro que hay gente que nos ve y dice, esto es as tonto Lleva lo que reparen y ya está No, pero bueno, queda un estilo de vida No, pero bueno, queda un estilo de vida Sí, eso entraba realmente en el franundo, ¿no? de los días y poco a poco la idea se hizo de usar libre en la cenote, de tener todo este respeto por la historia de los mayas antes. De tener todo este respeto por la historia de los mayas antes, de tener todo este respeto por la historia de los mayas antes. Polazs, 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 son tan bonitos que me guión pero si quieres y quieres y no te lo veras. Y que bonito bailan las cartas de Nicolás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.